Hoy, hace siete años, hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno de Santos perdió el plebiscito y lo enmendó con una proposición del Congreso. No puede ser que en un Estado democrático, cuya fuente de soberanía es el pueblo, que además consagra la democracia participativa, desconozcan el resultado de un plebiscito con una mera proposición del Congreso. Óigase bien, ni siquiera una ley, ni siquiera una reforma constitucional, una mera proposición del Congreso, queridos amigos. Y el gobierno había dicho que si perdía el plebiscito, no habría acuerdo. Mintió, como siempre lo hacía ese gobierno. Nosotros dijimos que hubiera acuerdo, pero con unas reformas. No quisieron hacer un pacto nacional. Simplemente maquillaron lo inicialmente acordado con la FARC, lo volvieron a firmar y lo aprobaron, violando al Estado democrático. Lo aprobaron con una proposición del Congreso. Le pregunto a los juristas, ¿puede una proposición del Congreso, que no es ley ni reforma constitucional, derogar el resultado de un plebiscito? Con mucha trampa. El gobierno introdujo en la reforma de la época que si perdía el plebiscito lo podía enmendar con un procedimiento democrático. Pero es que los procedimientos democráticos tienen que ser equivalentes. Y una proposición del Congreso nunca es equivalente a un plebiscito popular. Y nos llevaron a la anarquía. Llevaron al Congreso a los violadores de niños. Ni siquiera ha habido esa justicia precaria que se prometió. Han pasado tantos años y estos señores de la FARC siguen sin entregar su patrimonio para indemnizar, gozando su permanencia en el Congreso. Y para lo que sirvió, este acuerdo fue para generar más violencia. No se quiso aplicar a los violadores de derechos de los niños. No se les quiso aplicar siquiera una sentencia carcelaria corta. Puede ser que una sentencia no lo rehabilitara, pero no le daría el mal ejemplo a la comunidad que da esta impunidad total. Pero seguimos trabajando por Colombia y muchas gracias queridos ciudadanos aquí en las calles de Santa Fe en Bogotá.